¿Qué es la tradición de la vida de la familia? Pues mira Dani, te damos la bienvenida de que hayas vuelto a venir por el tercer año consecutivo de que pues entras aquí a tu casa a estar viendo la tradición de toda la vida, de toda la familia que tenemos ya la conoces, es grande y pues ahora está un poco diferente, no sé cómo lo veas tú ahora tratamos de hacerlo, los cerros hacia arriba, más grande, un poquito las figuras están por partes, que viene siendo el cerro, donde vienen los caminantes, lo del carbonero están viniendo todo, el ángel de la enunciación también, este año estuvo diferente ahora la cabaña se hizo en medio y ahora sí le hicimos un tipo cabaña para cerrar toda la parte que está hecha ahora queda el pueblo de los árabes, queda hacia esta parte de aquí, junto al río y junto a la plaza la tercera parte que es la parte del medio también está separada, que todos son los que ya llegaron a estar orando al niño que está por nacer ya primeramente Dios, pues ya mañana lo pondremos ¡Gracias! 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 Y Yo lo único que les puedo decir y compartir es que es una tradición muy bonita que toda la gente que ella crea y pueda hacer sus nacimientos por pequeños por grandes, tengan pues una tradición que pues como le diré que es bonito desde el momento en que empieza uno a sacar las cosas y está naciendo. Y si nos puede compartir, sabemos que ya es el tercer año consecutivo, muchas gracias por recibirnos aquí, pero pues el sentimiento de cada año hacerlo si nos lo puede compartir también la alegría el sentimiento que le ocasiona realizar su nacimiento. Cómo no, este es un sentimiento de toda de toda la familia de que pues hasta emocionada me siento porque al momento de que se está haciendo todo, pues yo veo que pues estamos inculcando hasta los niños la tradición de mi mamá, de toda una, pues emocionada así estoy ¿Cuál es esa emoción de su mamá de cuando ella estaba con ustedes? Ay, la emoción que estaba con mi mamá, pues de ella era ¿Cómo le diré? Pues grande hasta para ella misma explicarnos cada paso cada cosa que teníamos que hacer cómo lo teníamos que ir haciendo nos motivaba de un modo de otro hasta el último año y momento que estuvo con nosotros ella estuvo aquí con nosotros ¿Y ahora cómo está? ¿Cómo siente a su mamá que está presente? Pues yo yo la siento presente todo el tiempo pero en estos días en este momento pues yo siento que está todavía más cercana de nosotros porque pues nos pasó hasta algo extraño el primer año que ella falleció pues yo no quise hacer nacimiento ni nada al año siguiente que lo intentamos que lo hicimos este encontramos muchas figuras este quebradas y yo comprendí que pues ella quería que siguiéramos la tradición y no dejarlo incluso el padre Daniel vino a decirnos que que quería que en esta casa se siguiera viendo el nacimiento como lo hacía mi mamá ¿Y ahora que sí que lo realizan así como lo hacía su mamá y que lo pueden contemplar toda la familia ¿Qué es lo que le dicen a usted? Porque pues es quien mantiene vive esta tradición familiar Pues la ay no ¿Cómo le diré? Es es muy emoción mucha mucha emoción para todos es emoción emocionalmente recuerdos muy grandes este de un modo riéndonos de otro este ya vienen a ayudarme un poco viene a este Alejandro porque ya pues como le había comentado anteriormente pero primeramente mientras podamos lo seguiremos haciendo motivando la tradición que nos tenía mi mamá Hace un año nos comentaba cuántas figuras eran cajas también no sé si recordemos ese dato para volverlo a compartir es pues cuántas figuras como contamos cerca de doscientas ¿No? Y pues ahora este año las mismas exactamente lo tenía por partes cuántos borregos eran cuántas figuras cuántas todo pero más o menos son cerca de doscientas figuras es pura caja no yo no ocupo nada de más que pura 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 caja más o menos más o menos Me llamo Jesús Emiliano Rodríguez Ortiz y pues desde chiquito he venido aquí con mis tías a ver cómo hacían el nacimiento y seguir la tradición en mi casa con mi hermano y mis papás, que seguimos la tradición desde con mis tías y mi mamá Luz, pues que era muy bonito que ella lo hacía y que ella acomodaba todo y hacían comida cuando lo hacían. Como les comentaba Jesús Emiliano, que venían todos los niños a ver hacer el nacimiento y ya pues se juntaban y aquí se quedaban a comer. Mi hermana mientras preparaba la comida y ella era la que les, que pasaran a comer y pues era todo pues alegría porque si se juntaban todos, todos los sobrinos, ya ellos son los hijos de los sobrinos, así que pues ya vamos en qué, la cuarta generación yo creo. Y hasta ahorita todos la llevan, la misma tradición. ¡Gracias! 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 Muchas gracias por compartirnos nuevamente esta alegría. Podemos ver en sus ojos la emoción que la ocasiona pues estar aquí con el nacimiento del niño de Dios como su mamá lo realizaba. Muchas gracias, ¿algo más que le gustaría comentar? No, gracias a tú, Dani, de que hayas tenido pues el detalle tan grande de estar viniendo, ¿verdad? A compartir algo de la alegría que nos dejó mi mamá a todos, porque ya ahorita desde el más chiquito hasta el más grande, de toda la familia, toda, que es grande, toditita la familia, ya todos los nietos de mi mamá, mis nietos, pues ya empezaron también, ya todos en sus casas, hacen su nacimiento cada uno, mis hermanas también. Y es lo más bonito, ¿verdad? Sí. De generación en generación no se vaya perdiendo estas bonitas tradiciones. Sí, todos vienen desde el momento en que empezamos, cuando lo vas a hacer, ya lo vas a hacer, y ya cuando termino, el día que termino, todos los niños chiquitos y sobrinos vienen a estarlo viendo, eso sí también. Es una gran obra de arte, y muchas gracias por abrirnos la puerta de su casa, de su corazón nuevamente en este 2021, deseamos que tenga felices fiestas. Igualmente, Dani, yo también, y ya está, aquí está tu casa para cuando gustes venir. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.